Bueno, usted sabe que la ministra Petovelo es una figura muy cercana al presidente Milley, a tal punto que, entre otras cosas, está también en la Quinta de Olivos. Y hoy se produjo una situación compleja, que luego derivó en incidentes. La situación compleja era que se acercó gente reclamando alimentos, diciendo que tenía hambre, y se produjo esta situación. Pero no lo referimos. Acá hay una política pública que hay que sostener la organización también. ¿Tiene hambre la gente? ¿Hay una política pública que hay que sostener? Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. La asistencia alimentaria. Chicos, si ustedes tienen hambre, vengan, vengan, que les voy a anotar el DNI, les voy a anotar el nombre, de dónde son, y van a recibir ayuda individualmente. ¿Van a recibir a los 10.000 merenderos que hay en todo el país? ¿Van a recibir a los 10.000 merenderos que hay en todo el país? ¿Y la gente que está en el interior qué? ¿Y el 30 de la policía para hacer qué? Bueno, ahí la ministra Petovelo es cuando le dice, yo no hablo con representantes de los que están pidiendo alimentos o de los que digan que tienen hambre. Vengan, nos dejan el número de documento y yo me voy a encargar de cada una de las personas que está en esta situación lamentable. Pero inmediatamente se produjeron incidentes, incidentes que obviamente impactaron, y nosotros lo vamos a compartir con ustedes en instantes. Pero ahora seguimos con Mari.